La vida de Núñez Aquí se celebra la soldadesca de ánimas de carnaval. La soldadesca está formada por los siguientes oficios. Cinco generales con sus bastones, el abanderado, el del montante, nueve tambores y dieciséis alabarderos. Estos oficios, esta soldadesca, van a recoger todos los días de carnaval a los bastones generales a sus casas y llegan a la iglesia donde se celebra la misa de las ánimas con su correspondiente ofertorio lleno de rituales muy ancestrales. Después de la misa de carnaval, el abanderado, que ha acompañado a toda la gente al ofertorio, van a la plaza y allí se pone una mesa petitoria donde la gente da sus limosnas para las benditas almas del purgatorio poder hacer sufragios a través de las misas y así poderse salvar del purgatorio. Esta fiesta de las benditas ánimas del purgatorio se remonta al concilio de Trento en el año 1563 donde a los sacerdotes se les dice que animen a los fieles para celebrar misas que salven a las almas benditas del purgatorio y puedan acceder al cielo, a la contemplación de Dios. A partir de este momento del concilio de Trento, se extiende esta doctrina por toda la cristiandad y entonces surgen cofradías de ánimas, que aquí hay una de 1766, y sociedades de soldadescas de carnaval. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!